Ya duérmete mocoso, sí mocoso, duérmete Duérmete Arturito Arturito, no! Arturito, no! Arturito, no! No! Arturo No 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 No, yo Marta, foto de que es contigo No, por favor, no he dicho nada, se lo juro Este sí es calor Y calor del vuelo Nada que llueve, hombre, nada así Cálmela, amorita, no grites No, por favor, no he dicho nada Cálmela Déjala, desgraciado Pare su carro, Rufo No le voy a hacer nada, solo Mírese, no quiero romperle la madre Cálmela Sí, papá, vámonos, no me estás haciendo nada, papá ¿Cómo que no te estás haciendo nada? Si lo estoy viendo todo A mí se me hace que este desgraciado fue el que te violó Mi madre, yo no fui Por eso quiero aclarar ese pedo, qué fácil No, papá, él no fue Váyase, por favor, váyase No lo defiendas, este cabrón va a pagar las que debe Te voy a matar, infeliz No se le va haciendo, pichirruco Tenga para que se ocupe Papá, papá, despierta, papá Papá ¿Qué así serás bueno? No se meta, Cheto, esto es mi bronca Te equivocas, vato Porque ahora también es vía ¿Qué? ¿Cómo la ves? Mejor me voy, con usted no hay pedo ¿Estamos? ¿Estamos? Te abriste Lo sabía No, si peleas, callejeras y con indefensos Cualquiera Mira, mariquita No, no me abro Solo quería aclarar que yo no fui Yo no la violé Y le voy a demostrar que quiero cambiar Solo un asustito Y después al gimnasio Don Damián Don Damián Don Damián Papá Don Damián Yo creo que ese muchacho no es el culpable No lo defienda, Cheto Estoy seguro que ese desgraciado es el culpable, claro Nomás que esta no sé por qué no me lo quiere decir No, papá No puedo asegurarlo, estaba muy oscuro y... Y aparte me golpeó Bueno, entonces lo mejor es ir con la policía y... No, 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 Cheto Mira, mejita No me lo tomes a madre Pero esto no se va a quedar así Y usted no lo defienda Usted lo defiende porque cree que ese desgraciado vago Va a llegar a ser un boxeador Se equivoca ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable por lo que hizo? ¡No, por favor, no me hagas culpado! ¡No, no, no, no! ¿Y cómo te has sentido, mija? Pues ahí, más o menos Ya me vinieron con el chisme de lo que hiciste, Liliana ¿Cuál chisme? Sí, sí, sí Fui y le di a su madre a esa vieja ¿A poco me iba a quedar así? No, hombre ¿Pero es que no entiendes? Acabas de salir del tribunal y se enteran de lo que hiciste No te la vas a acabar Hija, por favor, ya deja esas cosas Mira, muchacha, tu mamá tiene razón Ve a Leti Con un bebé que ni siquiera tiene padre Y Daniel Que se ha metido en cada lío Yo estoy tan preocupada Oye, Cirila Ya vámonos Tenemos que ver a los cuates Hoy le van a cantar el tirado a los de la nueve Vámonos ¿Cuáles cuates? ¿Cuáles cuates? Mira tú cómo andas, niña, ¿eh? Mejor te deberías ir a tu casa ahora Tú ni pienses que vas a salir Ay, sí No me vaya quedando Vámonos, pues Haz caso, muchacha Te vas a meter en un lío, gordo Me vale A mí también Vámonos, vámonos ¿Qué, chivo? ¿Tú andas tirando el rollo que huele a la marta, ese? De él, güey ¿Quién te dijo? Todos, güey ¿Qué onda, chivo? Cántame la neta ¿De dónde sacaste esa mamada, ese? Eh, tú fuiste el que dijo ¿O qué? ¿Qué se te olvidó? Ahora caigo Tú estabas Él, güey, yo no fui ¿Qué, loco? Yo no dije que fueras tú ¿Sabes qué? Así fui yo ¿Qué chivija estaba rebuena o qué? Yo voy a pagar el pato No te enojes No te enojes, mira No te enojes Es que es en la tarde, ese Donde ahí saben dónde, loco Simón, ese ¿Y tú, pinche de ahí, man? Estamos centrados, güey Simón, loco Voy por los demás dientitos Para que te veas más de aquellas ¿Qué es eso? Ya, pato, déjalo Al rato se la cobraremos Simón, gato Aquí, llegaron tus siete vidas, ese Sí, güey, ya hablan mucho Simón, mucha teórica Le vamos a estar loco ¿Quién es el mejor, loco? ¿Sabes qué? No, hombre Una vez vamos a ir recio En la tarde van a ver nuestros colores Ahí van a saber quiénes somos nosotros Ya llegó el tema Ya estuvo ese Ya estuvo ese Van a ver en la tarde Quienes son un McLean, ese Sí, cierto, güey Sí, no vamos a dejar Simón Simón Un chaval, loco Sí, güey Sí, ese era mi plan Pero tú lo echaste a perder, loco Te lo abierto Pongo lo vamos a comentar Otra pendejada Hey, Quirino Supe que los de Dani se juntaron Y que la van a cantar Ese Simón, ¿pero qué? Vamos a caerle primero, ¿no? Simón, Quirino Ya ando caliente Vamos a tirar chingazos Simón, ese Raimon me la debe Me jodió a la mala el güey ¿Y a mí qué? Mira cómo me dejaron No, si esos güeyes me la deben, güey ¿Qué, Quirino? Vamos llegándole, güey No, la vamos a llegar Pero calmado Yo tengo razón de solo para vengarme Se fueron a mi primo, a mi carnal Pero antes Tengo que aclarar algo Pues espero en el parque por la noche Tú, Chivo Ya cálmalas Si te lo abierto, güey ¿Qué onda ese? ¿Cómo nos vamos a meter el tiro, loco? A muerte, loco ¿Qué onda? Sobres La mano limpia ¿Qué? ¿Cómo le chavalita? Eh, baja No hagas haracres, tranquilo Sin fierros, loco No, no, mano limpia Secunda Pobre eso Eso me gustaba Eh, sin fierros, loco ¿Qué? ¿Cómo se abrieron? Sí, a ver, cosas nos gustaban No, no, no ¿Cuál son esos? Esos votos ¿Qué onda? El tiro va a ser a mano limpia Sí Simón Sin fierros, loco, güey ¿Qué onda? Simón Simón, simón Sin fierros, órale pues Sin fierros, compa Sobresellos Sobresellos ¡Felros Bre�� Sappers! ¡Felros Bre der B federation! ¡Felroso, infelros! ¡Felros Bre�� Ginsburg! ¡Felros Bre vaks! ¡Felros Bremer! ¡Felros Bremer! ¡Felros Bremer! ¡Felros Bremer! ¡Felros Bremer! ¡Felros Bremer! ¡Gracias!